Pláticas de salud con OHA es un esfuerzo del estado de Oregon para brindar la información de salud relevante sobre el COVID-19. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Yo soy Paz García del Centro Familiar Mano a Mano. Hoy nos acompaña Denise Pisa, coordinadora de alcance regional con OHA y la doctora Ruth Zúñiga, asesora principal de salud y psicóloga con OHA. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias Paz. Gracias por acompañarnos, sobre todo porque nos traen las actualizaciones más recientes y un tema muy importante sobre nuestra salud emocional. Por ejemplo, cómo entender el trauma durante la pandemia del COVID-19. Antes de comenzar aprovecho para agradecer a nuestro público que nos escucha y le pedimos que nos ayude compartiendo esta información y este programa con sus familiares y amigos. Gracias por su sintonía y me gustaría invitar a Denise para que nos comparta las últimas actualizaciones sobre COVID-19. Denise, ¿qué nos puedes compartir sobre el aumento de casos y esta pandemia de COVID-19? Adelante. Muchas gracias Paz. Bueno, lo que les comparto el día de hoy es que el mapa de contagio de los niveles comunitarios de los CDC o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades nos indican que los niveles de riesgo siguen bajando en algunos de los 36 condados de Oregon. Pero sin embargo, aún continúa habiendo contagios de COVID-19 y por el momento se encuentra en nivel de riesgo alto el condado de Sherman. Lamentablemente, en términos de riesgo medio, se agregaron al mapa de los condados, algunos condados adicionales. Los condados que ahora se encuentran a nivel medio son los de Hood River, Wasco, Gilliam, Morrow, Yumatila, Union, Wallowa, Baker y Malher. Los demás de los condados están en nivel de riesgo bajo. Sin embargo, como ya lo notamos, ya que aún continúan los contagios de COVID-19, hay que cuidarse. Si bajamos la guardia, nuestra comunidad puede subir de riesgo. Entonces, algo que sí les quiero compartir, que es una muy buena noticia, es que gracias al avance moderno de la ciencia, las vacunas se pueden actualizar para protegernos contra las nuevas variantes de COVID-19. Entonces, si ya se puso su dosis inicial de la vacunación, considere ponerse una vacuna de refuerzo actualizada para tener más alta protección. También nuestro doctor asesor principal, el doctor Dean Seidlinger, nos compartió que con la temporada de gripe, OHA está recomendando recibir una vacuna contra la gripe y combinarla con su vacuna inicial o vacuna de refuerzo actualizada. Entonces, puede programar las dos al mismo tiempo, ya que eso sí es seguro. Los expertos en la salud quieren intentar evitar un aumento de casos de COVID-19 en combinación con la gripe, ya que no se sabe si habrá la capacidad de los sistemas de salud si las personas necesitan hospitalización. Entonces, lo que usted puede hacer es comunicarse con su clínica o doctor para asegurarse de que su proveedor tenga las dos vacunas. También nos recordó que cualquier persona de seis meses en adelante es elegible para recibir una vacuna contra la gripe. Si no tiene doctor o si ocupa más información, recuerde que puede llamar al 2-1-1 o visite vacunacovid.oregon.gov. Muchísimas gracias, Denise. Te invitamos a que te quedes para el cierre del programa mientras hablamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Ruth Zúñiga, asesora de salud principal y psicóloga con OHA. Bienvenida de nuevo, doctora. Muchas gracias por tenerme aquí también. Gracias a la comunidad, a la audiencia por escucharnos el día de hoy. Gracias a usted, doctora. Ya que hablaremos de un tema muy interesante, cómo entender el trauma durante la pandemia. Doctora, la hemos escuchado hablar de COVID-19 como un trauma. ¿Nos podría explicar qué es un trauma y por qué se categoriza el COVID-19 como tal? Sí, comencemos a hablar justamente por qué el COVID se determina un trauma o puede considerarse un trauma. Y es porque el virus del COVID-19 trajo devastación a todo el mundo. Si recordamos mucho, nos sentimos amenazados, invisibles, indefensos, paralizados. Estuvimos aislados, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y toda esta incertidumbre que tuvimos o que muchos continúan teniendo puede llevar a una precondición del trauma o pueden causar un trauma en sus vidas. Además, cuando comparamos esta pandemia con otros desastres que afectan a una población, por ejemplo, los huracanes, los incendios, las guerras, la pandemia a raíz del COVID-19 se parece muchísimo estos desastres. Con la diferencia que antes o cuando hay un desastre específico para una población, todos los recursos o se van muchos recursos o se van recursos a esas regiones afectadas. Mientras que con la pandemia del COVID ha afectado a toda la población del país y a todo el mundo. Y además, el miedo, la dificultad, el riesgo de contraer COVID fue uno de los eventos más estresantes para toda la población, especialmente recordamos en el 2020 y en el 2021. Y este miedo o estas dificultades se sumaron a otras situaciones difíciles o estresantes que vivíamos en nuestra comunidad o que nuestra comunidad estaba viviendo. Recordemos, por ejemplo, muchos que tuvieron dificultades con problemas de vivienda o dificultades financieras que continúan todavía. Inseguridad alimenticia, una de las quizás dificultades más grandes fue la pérdida de seres queridos a raíz de la pandemia o a raíz del COVID. También tuvimos cambios en el entorno laboral y escolar. Y además a eso le agregamos injusticias raciales y sociales que hicieron que el estrés en nuestras comunidades, en las personas de nuestra comunidad y en el hogar aumentara, que incluso llevó a un incremento, a un aumento de la violencia intrafamiliar. Y a estas dificultades o durante este tiempo en los Estados Unidos también se experimentó violencia basada en el racismo, aumentaron los abusos e incluso de nuestras comunidades, incluso la matanza de personas afroamericanas y asiáticas. Y cada una de estas experiencias puede causar una reacción de estrés tóxico o estrés acumulativo en las personas que con el tiempo, si no se abordan, si no se ayudan, pueden llevar a dificultades de la salud emocional. Muy interesante, doctora. Muchas gracias por esta información y por validar los sentimientos y emociones que hemos tenido durante la pandemia. Entonces, considerando todo esto, ¿cómo podemos entender, reflexionar o tener conciencia de que nosotros o un ser querido está pasando por un trauma o una situación que puede conllevar a un trauma? Como decía anteriormente, Paz, el COVID afectó a la población, a toda la población del mundo. Entonces, nos afectó a todos colectivamente. Por lo tanto, la pregunta no es si nos afectó, si fue traumático, sino cómo este evento, cómo esta pandemia nos ha afectado y nos sigue afectando el día de hoy, cómo se manifiesta en nuestras vidas, especialmente en el día a día. Entonces, en términos generales, lo que es importante es entender primeramente que el trauma es una respuesta emocional a un evento terrible. Y usualmente es cuando uno se siente amenazado, la vida de uno o de una persona cercana a uno se ve amenazada. Y resulta que en esta amenaza o en este momento o en este evento significativo hay sentimientos de miedo o impotencia. Entonces, es tener este evento terrible y tener una respuesta a este evento que cause impotencia, que cause miedo, que cause abrumación. Entonces, para tener conciencia o entender o reflexionar sobre cómo el trauma nos ha afectado, lo primero que podemos preguntarnos es, ¿a raíz del COVID sentí mi vida o la vida cercana a un ser querido amenazada? ¿O a raíz de esta pandemia atestigué, vi miedo en otras personas, vi o me sentí con impotencia o vi que la vida de otras personas fueron amenazadas? Y si su respuesta es sí ante estas preguntas, es posible que el COVID haya causado un trauma en su vida. Pero no solamente es tener esa experiencia traumática y sentir ese miedo y esa paralización o esa impotencia y esa abrumación, sino también es darse cuenta si uno o el ser querido ha estado experimentando cambios de estado de ánimo, ha mostrado cambios en su comportamiento, en su sueño, en cómo se relaciona con otras personas, e incluso cambios en su salud física o dificultades físicas. Y estos componentes es importante tenerlos en cuenta, pues las reacciones iniciales al trauma pueden incluir muchos síntomas físicos, emocionales, cognitivos, como son agotamiento, confusión, tristeza, ansiedad, agitación, entumecimiento emocional o físico, o incluso sentirse con una hiperactividad física. Pero es importante entender que estas respuestas o estos síntomas que acaba de escribir usualmente son naturales o son normales, en el sentido de que no solo afectan a una persona, sino a todos los sobrevivientes del trauma, en este caso a todos los sobrevivientes del COVID o de la pandemia. Además, estos sentimientos son aceptables o son socialmente aceptables por otros, y que es una manera normal, natural, efectiva de lidiar con la situación. Pero si ya estos sentimientos no solamente son sentimientos, sino que comienzan a estar en nuestra vida constantemente, se hacen severos, nos limitan, nos incapacitan, se hacen difíciles de sobrellevar y afectan nuestras actividades del día a día, nuestras relaciones, nuestro trabajo, ya en ese caso hay que poner atención. Entonces, no es solamente tener ese evento traumático que fue la pandemia, el haber sentido ese miedo, esa impotencia, que es lo segundo, pero lo tercero, que si vienen cambios emocionales, físicos, cognitivos, que se quedan en nuestra vida y que nos están afectando, ya es importante decir, aquí hay algo que me puede conllevar a un trauma. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que creo que muchos de nosotros podemos responder que sí a muchas de estas preguntas y qué importante hablar de este tema para que la gente pueda identificarlo. ¿Pero por qué es tan importante hablar sobre el trauma como parte del proceso de afrontarlo o del proceso de recuperación? Muy buena pregunta. Y cuando hablamos de hablar sobre el trauma, no es hablar sobre los detalles del trauma. Muchas veces las personas creen que es contar sobre ese trauma y más bien contar los detalles de un evento traumatizante o un evento difícil puede ser contraproducente para algunas personas o pueden ser detonante o puede incluso retraumatizar a la persona. Entonces, cuando hablamos sobre la importancia de hablar del trauma en el proceso de afrontarlo, lo que estamos diciendo es que debemos dedicar tiempo para entender que el trauma puede haber afectado nuestra vida o que la situación difícil en nuestra vida nos puede conllevar a un trauma o nos puede llevar a un trauma o alguna afección de la salud emocional relacionada al trauma, como es el estrés postraumático. Entonces, cuando hablamos del trauma, es primeramente reconocer que la pandemia nos afectó y que para algunas personas esa afección o esa dificultad fue mayor y que puso a esas personas en mayor riesgo de desarrollar enfermedades de la salud mental. Y que hablar del trauma significa entender que nos afectó, que nos afectó la salud emocional y que debemos priorizar nuestra salud emocional, así como pusimos prioridad en la salud física o incluso en la salud económica o en otras facetas de nuestra vida. Y que además, un proceso de entender el trauma o de afrontarlo es diciendo voy a tomar medidas apropiadas para cuidar mi salud emocional, para cuidar mi salud mental, porque esta pandemia afectó mi salud emocional, afectó la salud mental de mi familia y por lo tanto debemos darle prioridad, pero también debemos darle énfasis o darle un espacio en nuestras familias a hablar de la salud mental como un componente importante de la recuperación. Muy bien, muchísimas gracias. Pues eso ya nos alienta a buscar de nuestras personas que hay por ahí afectando. ¿Cuáles son algunas señales, doctora, que debemos tomar en cuenta que nos indique que el trauma puede estar afectando nuestras vidas? Otra pregunta muy importante, especialmente porque hay personas quizás no sean conscientes que el trauma les está afectando o que el trauma está influenciando su día a día, sus relaciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ciertas señales y una de las primeras señales que tenemos que tener en cuenta para decir esta situación me afectó, está siendo parte de mi vida, se hizo traumática y me está poniendo en riesgo de desarrollar una afección de la salud emocional. El primero de esos componentes son recuerdos intrusivos. ¿Qué quiero decir con esto? Son recuerdos que causan abrumación, angustia, que son recurrentes e incluso que son indeseados del evento traumático. Esto es, por ejemplo, que la persona está recordando constantemente el evento traumático. Me decía uno de mis pacientes, yo estoy recordando constantemente cuando paso al frente del hospital la pérdida de mi madre. Entonces, ese recuerdo constante que viene sin invitación y que además nos abruma y nos causa ansiedad, nerviosismo. Otra de las cosas es si usted o un ser querido nota que tiene sueños perturbadores, por ejemplo, pesadillas, que le causen angustia y que quizás le recuerdan ese evento traumático, es algo que debemos notar. Lo otro es que no todas las personas experimentan el trauma o manifiestan el trauma de la misma manera. Para otras personas más bien es evadir. Evaden tratar de pensar en el evento, evaden lugares. Por ejemplo, decir no voy a visitar ese lugar porque me recuerda de este evento traumático. Evaden a personas o evaden a situaciones que recuerdan la situación difícil. Otras tres componentes que es importante notar es si vemos cambios en nuestro pensamiento o en nuestro estado de ánimo, en donde ya no nos sintamos como éramos antes, nos sentimos quizás con desesperanza, con problemas para sentir gozo, para sentir placer en actividades que antes disfrutábamos hacer. También puede ser notar problemas de memoria, de enfoque, el no querer pasar con amigos o familiares y simplemente tener dificultad de experimentar emociones positivas. Estas son algunas cosas que debemos notar. Además, si ve que usted tiene reacciones físicas difíciles, que su cuerpo se siente cansado, se siente tenso, es importante tener en cuenta también que el trauma puede estarle afectando su cuerpo también. Y una de las cosas que es importante hablarle a la comunidad, porque es una pregunta que a veces me dicen, es en los niños pequeños, ¿cómo se demuestra? En los niños pequeños quizás es que comienzan a recrear el evento traumático. Los adultos quizás lo evaden, pero más bien los niños lo recrean. También los niños pueden tener pesadillas o también tienen dolores estomacales, dolores de cabeza, no quieren ir a la escuela. Incluso niños pequeños, pero también en nuestros adolescentes podemos ver estos cambios de comportamiento y cambios físicos, que es importante de nuevo poner atención. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. ¿Y qué podemos hacer si nosotros o un ser querido nota que alguna de estas señales están afectando nuestra vida? Primeramente, sepa que hay ayuda disponible. Así que si usted o alguien más se siente abrumado, siente que esta pandemia le afectó, le sigue afectando, y no sabe incluso cuál es el origen de su cambio de estado de ánimo o de su sentimiento de abrumación, es que busque ayuda, busque ayuda profesional, hay ayuda disponible. Pero también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día para recuperarnos de este trauma que fue la pandemia o para ayudarnos a salir adelante. Y una de esas cosas es en momentos difíciles, en momentos de estrés, muchas veces queremos alejarnos. Pero lo que debemos hacer más bien es lo contrario, es buscar relaciones de apoyo, es apoyarnos o acercarnos a seres queridos con los que podamos compartir nuestras experiencias, nuestros sentimientos y además a quienes podamos pedirles también ayuda. No necesita necesariamente ser una ayuda de salud emocional, puede ser una ayuda de alguna tarea del hogar o ayuda con algo tangible que yo necesite. Lo tercero es que sepa que es natural querer evitar pensar en un evento traumático. Es natural no querer salir de casa, por ejemplo, querer dormir todo el tiempo o aislarse de los seres queridos. Pero aunque esta evitación o evitar esto es natural, es importante saber y notar que si uno lo está haciendo de una forma prolongada o si este estrés está constantemente ahí, es importante que uno trate de volver a recuperar la rutina, trate de volver a salir, trate de hacer cosas todos los días que le causen, aunque sea un poquito de gozo para dar una sensación de normalidad a nuestra vida. Y lo otro es que no se olvide de la importancia de todos los días cuidar de nuestro cuidado personal, de nuestra salud emocional, de la misma forma en como debemos cuidar nuestra salud física. Y cosas tan sencillas como mover nuestro cuerpo, hacer actividad física regularmente, comer saludable, hacer cosas a tiempos, por ejemplo, escuchar música es importante. Y lo último es que sea paciente con usted, sea paciente con sus emociones, porque es natural tener una fuerte reacción ante un evento angustioso como fue la pandemia, como sigo siendo la pandemia, pero también es natural que nosotros los seres humanos podamos recuperarnos, especialmente nosotros en la comunidad latina, que tenemos muchas fortalezas. Es importante recordar que así como la reacción viene, también nosotros podemos tomar acción y priorizar nuestro cuidado personal. Muy buena recomendación, doctora. A raíz de la pandemia también hemos visto un aumento en la violencia que afecta a nuestras comunidades. ¿Cómo se relaciona esta violencia con el trauma? Sí, lamentablemente, como dijo usted, hemos visto ese aumento de violencia. Violencia intrafamiliar, por ejemplo, vimos y seguimos escuchando, en donde muchos cuidadores y padres de familia o incluso violencias entre parejas aumentó. También vimos un abuso de sustancias. Hemos lamentablemente visto más violencia de armas y violencias en las escuelas. Y sabemos que lamentablemente las investigaciones nos dicen, especialmente las investigaciones por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs, que por sus siglas en inglés, nos demuestran que el trauma a menudo es un precursor de la violencia. Y lo que queremos decir con esto es que usualmente las personas que experimentan trauma, especialmente en la niñez, traumas infantiles, puede llevar a esa persona que tenga desesperanza, desesperación, aislamiento, tenga una sensación de autodesprecio o desprecio a otras personas. Y eso hace que la persona sea violenta o se haga violenta hacia ella misma o hacia los demás. Entonces vemos que el trauma históricamente ha contribuido a la violencia en nuestras comunidades. Y por lo tanto, sabemos que ahora con el trauma que el COVID-19 trajo a nuestras comunidades, puede ser que haya sido o sea uno de los contribuyentes a el aumento de violencia en nuestras comunidades actualmente. Muy bien, doctora. ¿Y cuáles serían algunos de los recursos para aquellas personas que buscan apoyo emocional o que están pasando una crisis de salud mental? Muy buena pregunta también. Primeramente, sepan que aquí en Oregon hay una línea que se llama Unidos Más Fuertes Oregon. Pueden buscar esa información yendo a la página de internet másfuertesoregon.org o también pueden llamar al número 800-923-4357 y repito 800-923-4357 o pueden también llamar al 211 para pedir información acerca de dónde buscar ayuda emocional, apoyo emocional, ya sea para usted o para un ser querido o a alguien que usted conozca. Pero también desde julio de este año, a mediados de julio, en todo el país se creó una nueva línea de crisis y de apoyo emocional que es la línea 988-988. Y lo importante de esta línea es que esta línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es gratis. Hay servicios en español disponibles y no solamente son líneas para aquellas personas que están pasando por un momento difícil de salud emocional o por una crisis, sino también están disponibles para aquellas personas que quieren saber cómo apoyar a alguien más. Así que tenga esta línea a mano. Recuerde que el 988 para que usted, en caso de que usted necesite o en caso de que usted quiera saber cómo ayudar a alguien más. Muchísimas gracias, doctora Ruth Zúñiga, psicóloga de OHA, por acompañarnos el día de hoy y darnos la información necesaria para mantener nuestro bienestar emocional y mental saludable durante esta pandemia de COVID-19. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Pero antes de despedirnos, Denise y doctora Ruth nos dejan con un mensaje final para la comunidad latina de Oregon. Adelante, Denise. Gracias, Paz. Y doctora Ruth, agradecemos todo su esfuerzo y dedicación para nuestra comunidad. También les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook en OHA en Español para ver la última entrevista con la doctora sobre el suicidio y cómo tratar las crisis emocionales familiares. Si no tiene Facebook, puede encontrar también esta entrevista en YouTube en nuestra página de Oregon Health Authority. También me gustaría compartir que estamos celebrando el futuro del plan de salud de Oregon. Este recientemente Oregon recibió la aprobación federal para implementar cambios muy importantes en la manera que se proveen los servicios y beneficios del programa del plan de salud de Oregon o Medicaid de Oregon. El plan de salud de Oregon es el programa de Medicaid de Oregon y brinda cobertura de salud integral a aproximadamente 1.4 millones de personas que viven en Oregon. Entonces los estados pueden pedir que algunas de las reglas federales sean exentas para tener más flexibilidad y ofrecer los programas como el plan de salud de Oregon a más personas y poder cubrir más servicios que usualmente no son permitidos. Entonces estos cambios se comenzarán a implementar del 2023 al 2024 y nosotros los estaremos manteniendo informados mientras esté en lo que recibimos más información sobre eso. Entonces también un recordatorio es muy importante terminar su serie de vacunación inicial y ponerse su vacuna nueva actualizada de refuerzo contra el COVID-19 y también se puede poner la vacuna contra la gripe a la misma vez. Me gustaría agradecerles porque cada uno de ustedes, cada persona que vive en Oregon está contribuyendo para detener el contagio cuando se están vacunando y también usando el cubrebocas o llevando las medidas de protección para no contagiarse o contagiar a los demás. Es importante que sigamos trabajando juntos para detener esta propagación, especialmente porque sabemos que la población latina sigue enfermándose de COVID-19 y aún seguimos trabajando para alcanzar altos números de vacunación completa, pero necesitamos de su ayuda. También recuerde de cuidarse a sí mismo y cuidar a su familia, especialmente durante este otoño. Asegúrese de que todos los miembros de su familia estén vacunados y esto es a partir de los seis meses de edad que se pueden vacunar contra el COVID-19. Les compartimos la información para encontrar pruebas y vacunas contra el COVID-19. Puede hacer esto llamando al 2-1-1 o visitando la página vacuna covid punto Oregon punto GOV. Y pues por último, también les queremos recordar que hay tratamientos contra COVID-19 disponibles para las personas elegibles. Esto es para las personas que están enfermas de COVID-19 y están dentro de los primeros 5 a 7 días de síntomas. Usted puede llamar al 866-917-8881. Lo vuelvo a repetir 866-917-8881 para ver si es elegible. Finalmente, pues gracias por escucharnos y siempre estar al pendiente de nuestra información. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias, Denise. Doctora Ruth, adelante con su mensaje final. Simplemente darle las gracias a la comunidad por escucharnos y sabemos que este tema es un tema difícil de hablar, pero es muy importante. Y lo más importante es saber que hay ayuda disponible, que si usted está pasando por un momento difícil, sepa que hay recursos disponibles para usted o un ser querido. Ya sea llamando al 988 o al 211. Y de nuevo, Paz, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a la doctora Ruth y también a Denise por estar con nosotros el día de hoy y brindarnos esta información tan importante. Gracias de nuevo a usted, nuestro público que siempre nos acompaña, y por su ayuda en compartir la información de nuestros segmentos de pláticas de salud con OHA. Te recuerdo los números que mencionó la doctora Ruth. Línea de crisis 1-886-2894-54 y también el 988. Una línea abierta a las 24 horas y ambos números están disponibles para brindarle ayuda emocional durante una crisis emocional. Recuerde que la información es poder y que unidos somos más fuertes. Mi nombre es Paz García. Gracias por escuchar Pláticas de Salud con OHA, un esfuerzo del Centro Familiar Mano a Mano y Oregon Health Authority. Hasta la próxima.